Mi nombre es Mara Viveros Vigoya, yo soy colombiana y trabajo en la Universidad Nacional de Colombia. Soy antropóloga, profesora titular de la Universidad Nacional y en este momento la actual directora de la Escuela de Estudios de Género en la Facultad de Ciencias Humanas. Bueno, ¿qué me llevo? Yo creo que me llevo aprendizajes en el sentido de haber tenido como la oportunidad de escuchar debate y sobre todo conocer más la Academia Mexicana, la perspectiva mexicana sobre el racismo y la relación entre racismo y Estado. Entonces, eso me permitió profundizar al mismo tiempo como parte del proyecto La Pora. Creo que fue muy útil también escuchar reflexiones de parte de los postdoctorantes y de los asistentes de investigación en relación con temas que me parecen muy importantes para la reflexión sobre el racismo y su relación justamente con las instituciones y con el Estado. ¿Cómo se vincula con lo que hago? Pues totalmente, en mi caso, pues yo hago parte del equipo La Pora, soy la co-investigadora colombiana. En ese sentido, para mí era importante estar tanto, digamos, en este seminario que cerraba un proceso que ha sido más interno en México con el taller de La Pora. Entonces, creo que nos permitió cualificarnos, tener la oportunidad de pensar sobre temas que no habíamos abordado antes en los talleres y al mismo tiempo, digamos, enriquecer las perspectivas desde las cuales trabajamos. Así que ha sido completamente útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!